¡Cierra la cámara, amigo! ¡Cierra la cámara! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, espera, espera, señor! ¡Espera, espera! ¡Hola, qué tal, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué digo video? Esto sería una nueva broma. Tengo una broma interesante, para eso voy a llamar a mi mami. Ahora mi mami será mi cómplice. ¡Mami! ¿Qué? ¡Ven! ¿Qué? ¡Ven! 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 ¡Ay, Dios mío! No, ya tiene un poquito de pena ya salir en los videos porque siempre le están hablando. ¡Mami! Creo que me vayas a hacer una broma a la rosa. ¡Ay, Dios mío! ¡De nuevo! No, pero solo, en fin y al cabo, solo son bromas, no es nada. ¿Y qué vas a hacer? Es que la rosa es un poquito medio celosa. Quiero poner la prueba, quiero poner la prueba a ver qué tan celosa es, cómo controlar los celos. te explico la idea, te explico la idea. ¿Con quién chica estás? ¡Mami! ¡No es una chica! ¿Qué es? ¡No es una chica! ¡Es un maniquí! ¡Es un maniquí! ¡Ya sabes, Pedro! ¿Qué te he dicho? No, mami, yo soy súper respetuoso y pues le he respetado la rosa. Supuestamente, y yo estoy con otra chica, como la rosa aún sigue en Zaraguro, todavía no viene, le insinúas que yo estoy con otra chica y que venga a verme rápido porque yo estoy poniendo los cachos para ver cómo hace la rosa. ¿Qué hace? Que vete, que me hagas que derrima. Hola, Rosita, ya levanta, mija, este, ven para desayunar y ya está. Y también llaman a mi hijo, al Pedro también. Ya, ya, contesto, ya contesto. ¿Cómo está, doña Rosita? Buenos días. Yo no me encuentro en su casa con su hijo, yo estoy acá en mi departamento. No, no, nunca, nunca he ido a dormir ahí con él. Pero escríbale, escríbale, imagino que debe estar en su cuarto. Yo, ¿qué le digo? ¿Qué, Rosita? Yo pensaba que tú estuviste aquí en el cuarto de mi hijo con él. Toda la noche que hacía bulla, yo pensaba que estaba contigo. ¿Ya contestó, ya contestó? Ya, ya contestó, ya. A ver, escuchando. ¿Qué? ¿Cómo así, doña Rosita? ¿Usted está segura de lo que me está diciendo? Tómenme una foto, pero ahorita y me la envía ya para ver con quién está. No, que no creo que el pit me haga estas cosas, por Dios. Ay, ya. Ahora sí, no sé, otro concepto. Ya, ahora sí, no sé, mi hijita, este yo no puedo meter nada en cosas de ustedes. Tú mío, mi hijita, venga a arreglar. Ahora sí, no contestó. Yo no quiero meter cosas de ustedes, mira, verás, pero si ves con... Déjame, ponte que sí conteste, mami, yo, espera un ratito. Bien, ya solo dejo visto, solo dejo visto, se ve. O sea, la que ya está viniendo. No sé, pero si yo ya no meto eso, yo me voy a meter esto. Oma, no, mi tía. ¿Qué caramba? Ay, me grabas de arriba cuando llega. No, no, porque dile que va a llegar a la tuya que no va a... Ay, Dios mío. Ay, te voy a meter arriba, te cortas de arriba, le grabas, y yo me traigo en la cama. Ya. Y ya, ahorita sí, ahorita sí viene el momento de la verdad. No sé cómo vaya a reaccionar. Ahí está la chica. Se ve súper realista. No sé cómo va. Ay, sí. ¡Sí! 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 ¿Estás bravado? ¡Ey señorita! ¡Págueme! ¿Oye? ¡Oh! Señor, disculpe, qué vergüenza. ¡Rose! Esto es una broma. Esto es una broma. Yo me voy a ir. Quítate. Quítate. Quítate que me voy. ¿Te estoy diciendo que no escuchas? Oye, Rose. Esto es una broma. ¡Quítate! ¿Qué te estoy diciendo? Esto es una broma. ¡Quítate! ¿Pero por qué todo está haciendo? Por favor. ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No se puede ir! ¡Bájate, Rose! Deje de ir. La señorita quiere irse. No. Es que... ¿Qué dice la señorita? Tenemos que solucionar el problema. ¡Rose! ¡Rose! ¡Bájate, Rose! Perdóname, ¿eh? No creí que te iba a afectar tanto. Es una broma. ¡Rose! Señorita, apáguenme. ¿Cuántas? Cinco dólares. El... 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 Amén.